los jóvenes lo olvidaron, estoy afuera porque me gusta el alcohol, un traguito, no le quito nada nadie, mi mujer está brava ahorita, me está alegando, ah, estoy en noticia dólar ¿Cómo están gente? Espero que se ven muy bien, espero que la estén pasando bien en la cuarentena, que todo esté bien, no esté pasando nada ni a sus familias ni a nadie en general Hoy es el último día que podemos salir a la calle, día 20 de marzo y son aproximadamente las 8 y 25, yo trabajo, yo soy un asalariado más de este país, a mí me tendrían que pagar hoy así que si todo va bien, yo tengo que ir a comprar varias cosas porque nos vamos a quedar 4 días de cuarentena, o sea, 4 días en los que en serio no se pueden salir y sé que hay mucha gente que ya acató la cuarentena o que se quedó encerrada en la casa días anteriores, yo no, lo siento y además de todo estoy sin dinero, necesito comprar varias cosas para sobrevivir en estos 4 días de cuarentena ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Usted tiene que estar en la casa, Juan Guillermo! ¡Ya, espera la 7! ¡Ya, espera la 8! ¡Suscríbete! Primer día de hacinamiento, primer día de cuarentena real, real, en Antioquia, claro que ya el presidente acaba de informar que esto se va hasta el 19 de abril, 19, 19, 13, 13, o sea que me va a tocar pasar mi cumpleaños aquí en casa, pero bueno, vamos a hacer unos, unos bloccitos por estos días en la casa y vamos a meterle, meterle morada a cosas puntuales. Por ejemplo, podemos salir a comprar cosas y yo, mi neverilla, ya verán ustedes, está llena de, está llena de nada, pero igual le caben muchas más polas y cosas así y aquí hay equipes. Así que hay que llenar esta mierda, también con el olor no hay nada, pero tenemos que llenar esta mierda, ha sido que Penny, Pennywise. Señores, ¿cómo están? Aquí está el niño que estamos en una videollamada en plena cuarentena y la gente afuera está gritando. Escuchen, escuchen. Ay, pa, los cacerolazos, mi papá. Cabrón. Sí, se escucha durísimo acá. Porque cuadra es que no hagan, no hacen mucha huya porque cuadra, pero bueno. Empezamos los cacerolazos. Oigan, sí, escuchen. Ahí está el niño. Un niño, ¿te ves hermoso? Sí, sale bastante gente. Ahí está, aquí se ve. No, ya se cansó, ya se cansó. No le di aca. Día 4, nos empezamos a comunicar por medio de silbidos. Si hay algo que me gusta de la cuarentena y de los días que llevamos es esto. A las 8 de la noche de cada noche, donde todo el mundo está aplaudiendo y encendiendo luces por los médicos, por la gente que cumple años en estas épocas, por la gente que está exponiendo su vida para salvar otras vidas y un montón de cosas súper bonitas. Bueno, eh, día 4 creo. Estamos a 23. Me voy a entrar en 20, no sé si mal. Día 3. Día 3, día 4, no sé. Ya estamos delirando, señores. Quería contar que es algo, en sí, yo no tengo, yo no tengo trípode ya, lo perdí. Pues lo perdí porque se dañó. Todo está bien, nadie ha entrado en parico. Lo segundo es que estos 3, 4 días primarios he estado trabajando mucho para que tengan un poquito de contenido, ya sean 2 o 3 videos en el, en los canales. Entonces, entre eso es pues este. La idea es esa, tengan un poquito de contenido. Lo voy a ir subiendo un poco regulado, este primero. Después, bueno, sí, después viene un video en el canal principal, el primer video del año. Lástima que sean estas condiciones, pero va a ser como mostrarles un poco la bitácora de viaje que estoy haciendo en Instagram. Síganme en Instagram, estoy subiendo unas bitácoras de viaje bastante interesantes, al que le importe, al que le interese, a quien pueda interesarle, vaya y la disfruta. Voy a seguir subiendo videos, tengo 2 videos por grabar, que la verdad me parecen bastante interesantes para grabar y más en estos tiempos de cuarentena en donde estamos acá. Pero bueno, espero no morir de aburrimiento. Por ahora todos en mi familia estamos bien, creo que lo hemos sabido llevar. Seguimos en cuarentona, les quería contar algo que me pasó súper gracioso, bueno, les explico. Mañana cumpleaños, una amiga muy muy especial y la idea no es pasarnos por alto la fecha, así que vamos a ir a una casa, vamos a estar todos, vamos a partir una tortita, tomarnos un vinito, disfrutar un tiempecito y desconectarnos un poco de la cuarentena. Siempre intentando mantener como esa regla de no salir y cuidarse. Entonces quería contarles algo, hoy yo tuve que salir a comprar la torta, el vino para la fiesta y se me perdió mi cívica. Recuerden que si ustedes siguen este canal, yo, esta es mi quinta cívica, si la hubiera perdido hubiera sacado una sexta cívica, o sea, se me pierden, me la roban, pasan muchas cosas. Entonces se perdió la cívica y me contactaron al Facebook preguntándome si se me había perdido una cívica y yo revisé la billetera y dije sí, efectivamente se me perdió la cívica. Entonces él me mandó una foto y pues obvio ahí está mi nombre completo, mi cédula y el número de la tarjeta de la cívica. Entonces cuando él me habló, me preguntó los últimos números de la cédula y obvio eran esos, así que es mi cívica, si me entiendes. O sea, la verdad agradezco muchísimo al busero y la verdad es que cuando me lo entregó simplemente quedamos en que cuando pasara por el frente de la casa, porque pues justo enfrente de mi casa pasa el bus, cuando pasara frente de la casa pues yo se la iba a recibir y la verdad fue súper amable. Así que el bus 120 de Bellanita, like, en serio señor, usted es muy muy amable, en serio me salvó de algo muy grande. Más personas como él, honestas. Vale, mientras se escucha de fondo el bullicio de la gente que ya van siendo más o menos las 8 y es muy interesante como se ha vuelto el ritual de las 8 es lo que nos va a salvar. Y nada señores, también comentarles una cosa, este video lo va a subir ahora pues porque supuestamente ahora termina la cuarentena que impuso el gobernador. Pero en fin, esto lo alargaron, ahora es una cuarentena por la vida nacional, o sea, en fin, el caso es que esto es todo lo que voy a documentar por ahora. Más adelante tal vez documentaré o diré algo en medio de la cuarentena, pero esto es más o menos como medio lo viví yo. Tampoco hay mucho más, ha sido de ir trabajando, pero ya saben, durante estas semanas, estos días, van a ir saliendo producciones en este canal, en mi canal principal. En Instagram, síganme en Instagram para que se mantengan informados y vean fotos y publicaciones nuevas, contenidos inéditos. Así que nada, esperamos el bullicio y nos despedimos. ¡Más adelante! ¿Cómo vamos en la cuarentena? ¿Cómo vamos en la cuarentena? Aquí todo mundo expresivamente, no, depresivamente. Esto lo que pasa señores, en una cuarentena, donde a momento están sonando las... Y ya decíles que en esta hora están dando las campanas, sonando los aplausos por la gente que lucha por este virus. Y ya estamos. Señores, y aquí nos despedimos, nos estamos viendo, ya saben, like, suscríbanse para más, compartanlo. Nada, los quiero mucho, sean felices a lo que les dice y cuídense mucho y cuiden a los suyos también. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!